Este viernes 23 horas en Pedalear de Argentina para el Mundo Conoceremos la historia de Alberto, un ciclista de 83 años que pedalea y pedalea sin parar En Viciadas de Córdoba nos envían un video muy divertido Del Bici Motor Club Argentina 34 conoceremos a Luru y su bicicleta chopper La Celeste Y nos vamos a divertir con Quiquina y Alegro, Alegro y Quiquina, dos payasos que tienen minis bicicletas y nos cuentan su historia Pedalear, viernes 23 horas por El Garage TV